¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este compacto de noticias. En 30 minutos estaremos repasando lo más importante de la jornada. Y claro, tenemos que hablar de lo que ocurrió finalmente esta mañana en el Congreso de la Nación. Cerca de las 7 de la mañana, finalmente, el oficialismo logró convertir en ley la reforma previsional. Vamos a compartir en primer lugar el momento de la votación. ...identificarse, señores diputados. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y otra. Recaído en el proyecto de la y venido en revisión del Honorable Senado sobre la modificación del índice de movilidad jubilatoria. Sírvanse a identificarse, señores diputados. Diputado Amadeo. Presidente, dado que no se van a aceptar modificaciones, quiero pedirle que se vote en general y en particular en una sola votación, aceptando naturalmente todas las inclusiones y observaciones que quieran formular los señores diputados. Bien. No hay asentimiento, así que votaremos primero en general. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y otro ha recaído en el proyecto de ley y venido en revisión del Honorable Senado sobre la modificación del índice de movilidad jubilatoria. A ver, ¿quién falta identificarse? Frisa. A ver, listo, Frisa. Y vamos para aquel lado. Diputada Donda. Bien. Diputado Filmus. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Diputado Ramos, me parece. Bien. Rodena ya está. Me falta... Me falta... ¿Jus? Sí. Listo, tiempo. Aztoriza. Aztoriza. Aztoriza quedó. No. No. Aztoriza quedó. Co생 sujeto. No. Vení. Ve el here. Vamos a meter. Laупra. No. 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 Pertil y Pastoriza se abstienen, se abstienen, bien, cerramos. 128 votos fueron afirmativos, 116 negativos y hubo dos abstenciones. Bueno, este era el momento de la votación alrededor de las 7 de la mañana de este martes, pero vamos a volver a lo que fue la jornada del lunes en Mar del Plata. Miles de personas se movilizaron por las calles desde diferentes puntos en rechazo a esta reforma previsional. Claramente hoy el pueblo marplatense se muestra en contra de esta reforma previsional que no solamente perjudica a los trabajadores jubilados en lo inmediato, sino que nos va a perjudicar a todos los trabajadores. El gobierno de Mauricio Macri claramente ha demostrado ser muy duro con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y ser muy duro con los grandes grupos económicos a quienes les está devolviendo grandes cantidades de dinero con las medidas económicas que está tomando. Bueno, en el Congreso hay incidentes. ¿Cómo es la situación en Mar del Plata? Bueno, en Mar del Plata hay una marcha más que pacífica, multitudinaria. Recién lo decíamos, hacía mucho tiempo que nosotros no veíamos una marcha tan grande y esto tiene que ver con el descontento que hay en toda nuestra población y en aquellos sectores que quizás apoyaron con el voto al gobierno de Mauricio Macri. Hoy le están diciendo que el pueblo no quiere perder derechos y que no vamos a ceder y vamos a seguir luchando porque entendemos que estas políticas nos perjudican. Bueno, ahora es la ley. En el día de hoy estamos sumados a este paro convocado por las centrales sindicales. Todos los casinos de la provincia están cerrados. El paro se va a continuar hasta mañana al mediodía. Y acá estamos poniéndolo en la calle con miles de compañeros a esta reforma que en realidad no es una reforma previsional, sino es un saqueo a los trabajadores activos y a los jubilados. Así que bueno, estamos acá, esto demuestra que el pueblo está harto de esta política oficial, de esta política del gobierno nacional que nos está llevando a todo al hambre, a la miseria, a la marginalidad y a la pobreza. Si la ley se aprueba, seguramente vamos a seguir luchando para que venga un gobierno popular y derogue estas leyes que son leyes de hambre. ¿Cómo toma que hoy la mayoría de los trabajadores salieron a la calle? Y porque estamos todos hartos de esta política económica. Entonces, por eso se genera este marco de unidad del conjunto de los trabajadores. Recordemos, sin atención en los casinos hasta el día martes. Sin atención en todos los casinos de la provincia hasta el día martes a las 15 horas. Y lamentablemente, luego de esta movilización, que era masiva pero pacífica, en Mar del Plata, frente al municipio, hubo un enfrentamiento entre un grupo minoritario de encapuchados y la policía. Vamos a compartir el siguiente informe con imágenes y videos que nos han llegado a través de nuestra línea de WhatsApp en el 2236 801898. Decenas de gremios, organizaciones sociales y políticas se movilizaron desde diferentes puntos de la ciudad en protesta a las medidas impulsadas desde el Poder Ejecutivo Nacional. Por la tarde, en Mar del Plata, se registraron incidentes en la puerta de la municipalidad entre manifestantes y la policía. Cuando estaba finalizando la movilización, un grupo de encapuchados incendió contenedores frente a la municipalidad y se enfrentó con la policía. Esta situación generó momentos de extrema tensión, ya que los efectivos llegaron al lugar y fueron recibidos a piedrazos y botellazos. Ante esta situación, la policía disparó balas de goma, lo que generó un fuerte enfrentamiento. Poco después, los encapuchados se retiraron del lugar y por Hipólito Yrigoyen se escaparon hacia la costa. Luego, los efectivos rodearon la municipalidad para reforzar la seguridad. Por la noche, los caserolazos en contra de la reforma previsional se hicieron presentes en todo el país y también en Mar del Plata. Un grupo de manifestantes reclamó en el monumento al General San Martín y en distintos edificios céntricos. Las imágenes, muchas de ellas, fueron compartidas en las redes sociales. Y de Mar del Plata volvemos al Congreso de la Nación porque luego de la votación, luego del debate de 12 horas, algunos diputados de diferentes bloques políticos hablaron con la prensa y expresaron su opinión de lo ocurrido. Le pedimos al oficialismo en varias oportunidades que el proyecto de ley vuelva a comisión, que la sesión se levante, a vida cuenta de los distintos momentos. El rechazo que genera la ley se vio claramente anoche. Anoche nos llegaba información y vimos todo lo que había sucedido con caserolazos a lo largo y ancho de todo el país, todas las organizaciones gremiales. Nos enteramos en el medio de la sesión, distintas voces de la iglesia que también plantearon esto. Hay muchos constitucionalistas que dicen que es una ley inconstitucional. Bueno, desde diferentes lugares a nosotros nos parece que era una ley mala, ¿no? Mala para el conjunto del pueblo. Y lo que intentamos hacer fue defender de que no se pudiese, no saliese, no se aprobase. Lamentablemente, bueno, no conseguimos los números. La ley es tan mala que el presidente del bloque oficialista no la defendió. Directamente pasó a votar, digo, como forma de ver realmente lo que estamos pasando. Una ley que perjudica a los jubilados, que perjudica a los trabajadores, que aumenta a los años de edad jubilatoria, que no está pensada para los jubilados, está pensada para ver cómo el gobierno se hace de 100.000 millones de pesos, que destinará a los destinos que él quiera. Pero ciertamente hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Y bueno, lo vamos a seguir haciendo porque yo creo que el gobierno hace una mala lectura de lo que sucedió anoche en la calle. A mí me parece que lo que sucedió ayer con la movilización espontánea se va a repetir. Se va a repetir porque me parece que hay mucha angustia, una mezcla de angustia y bronca en el conjunto de la sociedad por la vigencia de esta ley, ¿no? Se sienten estafados los argentinos. Bueno, se consumó algo que ya estaba prácticamente establecido. ¿Cuál es su opinión? No, que es triste, que es lamentable, porque en realidad se juega con la plata de nuestros mayores, de nuestros jubilados, de nuestros niños pobres, los niños que se mueren de hambre, porque los niños que cobran asignación universal son los niños que sus papás no tienen trabajo, son las asignaciones familiares de los trabajadores, que no son precisamente los que tienen sueldos más altos, son los veteranos de Malvinas y son los pensionados por incapacidad, por discapacidad, que realmente tienen muchos gastos. Esto, por más que lo disfracen como lo disfracen, que van a recuperar, que el 21% va a ser por encima de la inflación, 6 puntos, la verdad que cuando los ponemos en número ellos nos dan explicación. Empiezan cobrando 7.664 pesos, terminan cobrando unos 8.600 pesos en el mes de diciembre de 2018. En cambio, con la fórmula actual, empezarían cobrando 8.300 y terminarían cobrando 8.900. Que me digan dónde es que no pierden. Ese es el gran dolor, que a costa de los jubilados que no paran un país, a costa de los que menos tienen y a costa de aquellos que no se van a poder defender. Porque, ojo, aquellas jubilaciones altas seguramente son las primeras en ir a la justicia. El jubilado de 7.600 pesos o de 8.000 o de 9.000 no va a tener plata para pagarle a un abogado y poder defenderse ante la justicia. Comenzamos con la información de la zona y nos vamos a la ciudad de Tandil, donde también en la jornada de ayer hubo manifestaciones en contra de la reforma previsional. Sí, desgraciadamente, espero que no, pero parece que hay vendepatrias que van a vender todos los derechos que hemos logrado hace un montón de tiempo. Bueno, pero la gente igual se manifiesta, como en toda la provincia de Buenos Aires y el país. Nosotros aportamos este granito de arena. Juntarnos con otras organizaciones que también iban a manifestar. Salimos todos juntos y estamos acá presentes. Martínez Lastra, ¿cómo va a seguir esto? Movilizaciones estuvieron dentro del municipio, han salido. ¿Cómo sigue esto? No, nosotros nos manifestamos y dentro de un rato ya nos volvemos. Mañana hacemos un paro nosotros de las 0 de hoy a las 0 del otro día. Cumplimos el paro, no de 12 a 12 como determina la CGT, sino de las 0 de hoy a las 24 horas de mañana. Por otro lado, cambiando de tema, ¿cómo van las negociaciones con respecto al bono que ustedes pidieron para fin de año? No nos podemos ni sentar con todo esto que va a estar pasando, pero yo pienso que seguramente va a ser como el año pasado, que nos dieron una parte en enero, otra en febrero, pero seguramente algo nos van a dar. ¿Y entonces ustedes lo aceptarían de esta forma? Lo que pasa es que el municipio dice que no tiene plata y hoy estamos por otra lucha. No podemos llevar a la gente una lucha por un bono cuando se está quemando el país por otro lado, nos están metiendo las manos en la caja previsional nuestra. Roberto, Oscar Terrucci habló que en otras ciudades no se había podido pagar el bono y no lo iban a pagar, y que si ellos podían acá sí se iba a hacer y si no, no. Mirá, nosotros fuimos cabeza, el bono cuando pusimos un bono de 5.000 pesos, en todos lados empezaron a pedir y pedieron a 5.000 pesos, hoy en dos o tres localidades se logró, esperemos que nosotros podamos lograr también algo. Y de Tandil nos vamos al municipio de Pinamar con la información para contarles que avanza un proyecto en el Consejo Deliberante para recuperar una playa pública en la zona de Ostende. Nosotros le pedimos al Ejecutivo que inicie acciones legales, o sea que organice todo lo que es la cuestión legal con respecto a provincia y la marcación de la línea de Rivero y todo eso, como para ver si podemos solucionar el tema que viene ya de muy larga data, si no me equivoco de 1913, que es cuando se adquieren esas tierras y que hoy serían playa pública, pero bueno, obviamente con total derecho tienen la propiedad de esa zona, ¿no? Ahora, es un tema para nada fácil, ¿no? Sabiendo de que hay un propietario en todo esto. Totalmente, por eso lo planteamos que lo tiene que declarar la justicia y que tiene que dirimir como para poder llegar a un acuerdo y para poder recuperar esa zona que consideramos de playa pública, pero que hoy es obviamente de dominio privado, ¿no? ¿En qué se basa, digamos, el Consejo Deliberante de la Municipalidad para poder recuperar esa tierra? Mirá, es algo con el tema de la ley de aguas, obviamente nosotros nos basamos principalmente en eso. Hay dos casos que tiene la Argentina con respecto a esto, uno está en la zona de Mar del Plata, para el lado de Miramar y justamente a usted. Esto quedó, como te digo, cuando la playa estaba en otra distancia y eso era el frente de la parte de la playa, ¿no? Había todavía playa además de esos terrenos. Entonces justamente ahí es donde viene el problema, el conflicto viene de esa época. Y mientras tanto no se puede hacer nada. No, hoy, como lo decimos siempre, es una playa privada, digamos, pero bueno, obviamente el privado entiende que tiene que tener una circulación y un uso público, ¿no? ¿La playa sería hasta dónde que correspondería? Es lo que justamente le pedimos a la provincia que delimite, digamos, esa línea de ribera y toda esa parte que es la parte de geodesia que debería de determinar hasta dónde llega la playa pública, ¿no? Bueno, esto recién empieza, ¿no? Sí, esto, como te digo, es algo que principalmente vamos a ir con cautela y viendo qué es lo que procesa, digamos, la provincia, la autoridad del agua y, bueno, obviamente todo lo que después vendría judicial, ¿no? Porque me imagino que no va a quedar solamente en eso. Comenzamos un nuevo bloque y seguimos con la información del ámbito judicial. Se los anticipábamos en los títulos, pidieron 50 años de prisión para el violador serial Claudio Valente. El fiscal Óscar De Niro, acompañado por la querella, pidió 50 años de condena para Claudio Valente, el depravado sexual que violó a varias mujeres entre marzo y abril de 2014 en la zona céntrica de la ciudad. En su alegato frente a los jueces del Tribunal Oral Número 1 en lo criminal, De Niro consideró que durante el debate quedó probado que Valente secuestró a cinco mujeres para luego violarlas, robarles y finalmente liberarlas. Además, el fiscal pidió que el imputado sea considerado reincidente en delitos de índole sexual. El planteo de la pena y las calificaciones para los delitos argumentados por De Niro fueron acompañadas por los abogados de las mujeres, quienes respaldaron al fiscal para que los jueces condenen a Valente a 50 años de prisión. Por su parte, la defensa en su alegato no cuestionó la materialidad del hecho ni la autoría y se limitó a intentar explicar la personalidad de Valente y respaldarse en las pericias psicológicas y psiquiátricas para que los jueces no le otorguen una pena tan alta. Durante el juicio, tanto el fiscal como los jueces Facundo Gómez Urso, Aldo Carnevale y Juan Galarreta escucharon los desgarradores testimonios de las víctimas, quienes, a pesar del dolor de contar sus terribles experiencias, decidieron presentarse en tribunales para contar sus verdades y llegar así a una condena para el violador serial céntrico. Y hablamos ahora de las consecuencias del temporal del pasado sábado que nuevamente ocasionó daños y pérdidas económicas en los campos de la zona. La verdad que fue muy duro, bueno, son varios temporales, pero bueno, uno fue la semana pasada de viento y granizo y estábamos evaluando eso y nos vuelve a agarrar otro nuevo de inundación, lluvia muy fuerte, que en realidad lo que hace es generar más impacto a lo que ya estaba. Evaluar todavía este último no podemos, tenemos que esperar unos días, que lamentablemente la verdura se denota a los días por el tema del barro, por el tema del agua que corrió y se amontonó el agua, así que bueno, las pérdidas siguen siendo cada vez mayores, estamos hablando en una semana de dos efectos muy fuertes y un problema que ya venimos diciendo, el agua en vez de estar en los canales que debe estar, está tapando la producción, nuestra producción es muy delicada, todo lo que toca agua y barro termina siendo perdido, entonces se hace muy difícil seguir y más teniendo en cuenta que estaban todos los campos sembrados con un esfuerzo económico importante para poderse recuperar. El productor vive de que el campo esté lleno para poder cosechar y bueno, el que ha podido recorrer y ver un poco la situación, realmente estaba todo para cosecha y es muy seria la situación y difícil de recuperar. ¿Hay zonas más afeitadas que otras? En realidad lo que está más cerca, en lo que hace a la lluvia, lo que está más cerca de los canales, o sea, arroyos y canales, en realidad porque el agua no entra al canal, entonces provoca negamiento y tarda mucho en salir del agua del campo. Ese tiempo, la demora, es lo que hace que se estropee mucho más la mercadería. ¿Aún no ha llegado lo que es la asistencia del gobierno? En realidad no, se comprometieron a un fondo de parte del gobierno nacional por 8 millones de pesos, que recordemos estuvo también con los productores, pero bueno, en el cambio de Ministro de Agroindustria, que nos provocó en este lapso, ni lo firmó el que se iba, ni todavía lo firmó el que entró, la cual la situación por la anterior tampoco recibimos nada. Y recordemos un poco que hasta ahora que recibió el sector, después de tantas cantidades temporales desde el 2016, son 4 rollos por la provincia de Buenos Aires para 40 productores, para tener un poco de realidades. Nosotros no estamos reclamando, pero sí la verdad que los sistemas de emergencia no están funcionando, los trámites administrativos llevan mucho tiempo y el productor no necesita la asistencia. Y ya se puso en funcionamiento la nueva circulación de la calle Mitre entre San Martín y Avenida Luro. Se va a poner en funcionamiento la nueva circulación de la calle Mitre a raíz de una iniciativa del Ejecutivo Municipal. El doctor Arroyo, de acuerdo a los estudios realizados, consideró que era lo más viable para agilizar el tránsito en esta zona de la ciudad. Y la calle Mitre, a partir de hoy, cuando se viene por San Martín, se va a tener la opción de doblar hacia la derecha o hacia la izquierda y la circulación de Mitre entre San Martín y Luro va a ser hacia la avenida Luro. Es una iniciativa que además tiene la particularidad con la intervención del Ente Municipal de Vialidad a los fines de poder establecer la nueva señalización en la zona, el cambio de la semaforización y además la concientización de la dirección de tránsito a los fines de que los automovilistas y peatones puedan circular con la nueva modalidad establecida en la calle. O sea, para aclarar, solamente es una cuadra de cambio de sentido. Así es, pero va a permitir mayor fluidez de circulación hacia la avenida Luro. Vicente, es una cuadra menos para estacionar aquí en la ciudad de Mar del Plata en un tema bastante difícil que es el estacionamiento. Sí, tengamos en cuenta que era solamente estacionamiento de una sola mano y se utilizaban las dos. Y además va a permitir fluidez en el tráfico que es lo que necesitamos en esta zona. Como todos los días al Paseo Aldrey de la ciudad de Mar del Plata y en esta ocasión visitamos un tradicional local marplatense con muchas propuestas para estas fiestas. Sí, se vienen las fiestas y Cabrales es el lugar para el regalo empresarial, el regalo para la familia, para todos los conocidos, pan dulce, bebidas, confituras, como dijiste, todo. Y estamos viendo que han armado distintos tipos de canastas que si uno quiere se lo puede llevar a casa, como así también para hacer un regalo o son regalos empresariales también. Exacto, son regalos empresariales. Tenés desde una cajita para armar, para quedar muy bien y diferentes canastas con diferentes valores se van adecuando a las circunstancias. Sí, está muy bueno. O sea que no solamente venden la canasta navideña ya armada, sino que la podés venir a armar vos. Personalizar por completo todo lo que querés poner, se eligen uno por uno las cosas y se van armando. Bien, hay distintos tipos de vino, vemos que están los champán en oferta, hay que descorchar este año 2017. Hay que descorchar, hay que descorchar, aparte con las promociones es inevitable porque se lleva de cantidad, hay bastantes promociones en varias etiquetas, está muy variado. Y a todo esto, promociones con tarjeta, perdóname Dante. Promociones con tarjeta, sí, tenemos tres pagos sin interés, con cualquier tipo de tarjeta y promociones también en vinos. Sí, está muy bien, está muy bueno. Y estamos viendo que hay mucha gente que se acerca, que pregunta. Siempre es este lugar típico tan conocido en Mar del Plata, el lugar marplatense por excelencia. Exactamente, sí, la verdad que vienen muy bien estas fiestas, mucho movimiento y se espera ahora esta última semana todo. Y como siempre, acá Cabrales en el Paseo Aldrey los encontramos ahí. ¿Ayuda mucho todas las promociones que hace el Paseo Aldrey? Ayuda mucho, este último tiempo hubo bastante, se estuvo moviendo mucho eso la cantidad de público. Así que sí, estamos muy contentos con todo eso. En la entrada del estacionamiento, entonces, deshacer que sea a este local. Exactamente, lo esperamos acá. Y de esta manera hemos llegado al final de este compacto de noticias. Gracias como siempre por acompañarnos. Y recuerde que los esperamos a las 19 horas, ampliando toda esta información en la tercera edición de Noticias, junto a Andrés Cosmay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!